La FIFA es una organización que regula a todas las federaciones de fútbol en el mundo. De igual forma, es la encargada de vigilar y garantizar las buenas prácticas deportivas. Esta institución creó el reglamento que deben seguir los jugadores dentro de la cancha y también es la que concede distinciones y otros reconocimientos. En esta ocasión veremos los futbolistas más rápidos de la historia según los análisis de la FIFA. Samuel Eto'o Nació en Camerún el 10 de marzo de 1981. Fue condecorado como el futbolista africano del año en cuatro ocasiones. Ha estado dentro de los 20 mejores jugadores de la Liga Española y uno de sus mayores logros los consiguió con el Barcelona Fútbol Club. Diego Armando Maradona Es un exfutbolista y entrenador de origen argentino. Pasó a la historia como el mejor futbolista de todos los tiempos y jugó junto al seleccionado argentino en varios mundiales. En 2009 incursionó como director técnico. Muchos le atribuyen la rapidez de sus jugadas a su baja estatura. George Best Fue un jugador de origen norirlandés. Debutó en varias temporadas en el Manchester United y fue merecedor de varios reconocimientos a nivel deportivo, sobre todo por su velocidad. También se destacó su trabajo con importantes clubes en Estados Unidos, Escocia e Inglaterra. Theo Walcott Un futbolista de origen inglés. Ha jugado como delantero en el Arsenal y ha sido uno de los jugadores más jóvenes en participar de un mundial de fútbol. Corre a una velocidad máxima de 32.7 kilómetros por hora. Alfredo Di Stefano Fue un futbolista de origen argentino. Jugó en clubes tan importantes como el River Plate, Millonarios y el Real Madrid. Es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. En el mundo deportivo se le conocía como la saeta rubia por su increíble velocidad. Lionel Messi Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Nació en Rosario, Argentina y ha jugado como delantero en el Barcelona Football Club. También ha sido el capitán de la selección de su país natal por largo tiempo y ha alcanzado una velocidad de 32.5 kilómetros por hora en el campo de juego. Cristiano Ronaldo Un jugador de origen portugués. Sus más grandiosas jugadas las ha logrado como delantero en el Real Madrid y como capitán de la selección de su país. Se le ha considerado como el máximo goleador y además es uno de los futbolistas con más galardones. Llegó a alcanzar una velocidad de 33.6 kilómetros por hora. Ronaldo Nació en Río de Janeiro, el 22 de septiembre de 1976. Es un exfutbolista que se destacó por sus hazañas en la cancha y en varios mundiales. Fue delantero del Corinthians y capitán en la selección de su país. Muchos periodistas, analistas y críticos lo catalogan como el mejor jugador de los últimos tiempos. Roberto Carlos Es un exfutbolista de origen brasileño. En una época fue catalogado como el mejor lateral del mundo. Mientras triunfaba en las canchas, se destacaba también por la velocidad con las que ejecutaba sus jugadas. Gran parte de su carrera profesional se desarrolló en el Real Madrid y se cree que alcanzaba los 40 kilómetros por hora al correr. Pelé Otro grande del fútbol brasileño. De hecho, es catalogado por muchos expertos en el tema como el mejor futbolista de la historia. Junto con la selección de Brasil consiguió la Copa Mundial en tres ocasiones. Algunas fuentes aseguran que llegó a recorrer los 100 metros planos en 10 segundos. Pelé 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 Gracias.